El día de hoy vamos a continuar trabajando con el nombre propio. Los materiales que vamos a necesitar son un cartón de 10 centímetros de alto aproximadamente, la masa que habíamos preparado y plasticola. Como bien saben, venimos trabajando sin el cartel, así que en esta oportunidad tampoco lo vamos a usar, ¿sí? Vamos a utilizar el cartón que la señora les pidió. El largo del cartón va a depender del largo del nombre y el alto va a tener que ser de 10 centímetros, ¿sí? Vamos a utilizar la masa que preparamos hace un rato. Recuerden guardar la misma en un tupper o en una bolsita, ¿sí? Para evitar que la misma se nos reseque. Y con la misma vamos a comenzar a modelar cada una de las letras de nuestro nombre. Yo voy a empezar con la letra N, la N de Noelia. Ustedes van a hacer lo mismo con las letras de su nombre. Yo voy a hacer cada una de las letras de un color diferente, pero si no contamos con un color diferente para cada una de las letras, podemos hacerlo con un solo color. E incluso, si nosotros hicimos la masa de color blanca, podemos esperar a que nuestro nombre se seque y pintarlo con los colores que queramos. Podemos pintarla con acrílico, podemos pintarla con plásticola de color, con témpera, con lo que queramos, ¿sí? Recuerden que en esta oportunidad no vamos a estar utilizando el cartel, así que no podemos ver en el mismo. Luego, una vez finalizada la actividad, podemos utilizarlo para comparar ambas escrituras, ¿sí? Así que no podemos ver en el mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, con la plásticola, vamos a pegar cada una de las letras a nuestro cartón. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí, ya nos quedó listo nuestro cartel. ¡Nos vemos! ¡Un beso grande! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!